En el último año las linternas se han hecho tan coleccionables, o más, bueno más no, pero tan coleccionables como las navajas. Y sois muchos los que me habéis pedido, oye Marcos, haz una segunda parte del vídeo aquel que hiciste de las mejores linternas para EDC. Pues eso es lo que hoy os traigo. Hoy vengo a hablaros de las mejores linternas de la marca Fenix para el EDC. Y vengo a mostraros estas tres que estáis viendo. Dos para el llavero, o sí, para las llaves, y una para nuestro bolsillo. Si queréis ver las tres, y sobre todo verlas en acción, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con la primera de estas tres mejores linternas para el EDC de nuestra querida marca Fenix. Y vamos con el modelo más pequeñito, más compacto, y la verdad es que es una cosita increíble. El modelo Fenix E02R. Fijaros su tamaño. Solamente tiene de alto, o de largo, llamarlo como queráis, 48 milímetros. Y un peso de solamente 15 gramos. Fijaros cómo quedan las llaves. O sea, fijaros con ese agujerito, con ese agujero fiador, digamos así, lo ponemos en las llaves, y fijaros cómo quedarían las llaves. Es que apenas, o sea, apenas notaríamos que la llevamos con nosotros en nuestro día a día. Por eso, es una de las elegidas para este top 3, digamos así, navajas EDC. Está fabricada en aluminio, y la verdad es que, vuelvo a repetiros, es una auténtica pasada. Para enseñaros todas las características, voy a coger el blister donde viene empaquetado, y de esa manera vais a ver todas una por una. Tiene dos diferentes, a ver, ahí. Tiene dos tipos diferentes de luz. El modelo Low y el modelo Height. 15 lúmenes en el modelo Low y 200 lúmenes en el minuto Height. Y ahí, como estáis viendo, os marcaría la batería, la batería que tiene. Deciros que tiene batería, no es de pila, es de batería, y se le carga a través de micro USB. ¿Creo recordar? Micro USB. Sí, micro USB. Vale, como estáis viendo, en el modelo Height aguantaría 25 minutos, y en el modelo Low 6 horas con 5. La distancia, 49 metros contra 13 metros de Low, y aguantaría, tendría una resistencia a caídas de hasta un metro. Y en contra el agua sería IP68, ¿vale? Viene metido de este blister y, por supuesto, viene con el cable micro USB. Y vamos ahora a verla en acción, porque es muy fácil ponerla en acción. Me gusta, aunque no las pruebe fuera, me gusta probarlas en casa, porque es verdad que cuando a mí me llega una linterna nueva, el problema que tengo es ese. ¿Cómo funciona? Es verdad que no hay que ser ingeniero para saber funcionar con ellas, pero bueno, sí es verdad que tienes que andar tocando botones, no sabes si tienes trobo o no, obviamente está tan pequeñita, no tienes trobo, pero repito, el hecho de que llega hasta 200 lumens, la hace la compañera ideal. 15 lumens en el modelo Low, 200 en el modelo Height. Y vamos a probarla ahora mismo. Ah, por cierto, la forma de cargarla sería desenroscando aquí, y aquí encontraríamos el, ahí está, el enchufe para micro USB. Giramos hacia este lado, giramos, 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 enroscamos y ya quedaría guardado el enchufe, que eso me gusta muchísimo. Vamos a probarla, porque simplemente para encenderla tendríamos que girar un poquito, un poquito de nada, a ver, ah, es que ahí, un poquito de nada, y tendríamos los 15 lumens que aguantaría 6,5 horas. Y si le damos media vuelta más, tendríamos los 200 lumens, aguantaría 25 minutos, o sea, 25 minutos en nuestro llavero, 200 lumens. O sea, una auténtica barbaridad. Vamos a probarla ahora con la luz apagada. Aquí tendríamos los 15 lumens, vuelvo a repetir, en el modelo Low, y en el modelo Height, le damos media vuelta más, y ahí tendríamos los 200. Decidme a mí, si no es una auténtica barbaridad, el hecho de tener en solamente 48 milímetros de alto, en solamente 15 gramos, 200 lumens en nuestro llavero, para nuestro día a día. Y vamos ahora con la que más me gusta de las tres, y es este mando a distancia, porque no deja de ser como un mando a distancia, y es el modelo de Fenix E03R, con una potencia de hasta 260 lumens. Alto, 47 milímetros de alto, o sea, es un poquito más corta que la que acabáis de ver, y 22 gramos, o sea, en serio, voy a enseñaros las dos para que las veáis. O sea, mirad qué pasada que son ambas las compañeras ideales para nuestras llaves, o sea, es que mirad esta E03R, cómo queda en las llaves, o sea, realmente increíble. De hecho, bueno, por eso están aquí las dos, porque me parecen simplemente brutales. Y esta, ojo, porque vais a alucinar, porque tiene un montón de modos, está fabricada también en aluminio, y como antes os decía, llega hasta los 260 lumens. Para ello vamos a tirar del blister, ¿vale? Para que, vamos a ponerla por aquí, para que veáis todas sus especificaciones. Como estáis viendo, tiene cinco modos diferentes. El Red Flash, sí, porque tiene luz roja, atención. El Red, el Echo, el Low, el Met y el Height, con esa potencia máxima de 260 lumens. También viene con una batería que se carga a través de USB-C. Fijaros, a ver, hay USB-C, que por supuesto el cable viene incluido con la linterna. Son linternas muy baratas, muy económicas. La de antes creo que costaba 23,90, y esta cuesta 24,90. Repito, linternas muy económicas y muy EDC. Para mí, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, las mejores en nuestro día a día. Vamos a probarla, porque al final lo que queremos es probarla. Por cierto, en cuanto a resistencia de impacto, igual que la otra, un metro. Y en cuanto a Water Resistant, viene con el IP66, ¿vale? Vamos ahora, porque toca probarla. Y vamos a probarla para que la veáis y sepáis el funcionamiento. Que como antes os decía, para mí lo más importante es saber cómo funciona. Es verdad que no hay que ser ingeniero, que sí, que no hay que ser ingeniero. Por cierto, esta trae bloqueo. ¿Cómo la bloqueamos? Vamos dándole dos veces a un botón muy rápido. Parpadea, ¿vale? Y de esta manera, si la llevamos en las llaves, pues si en algún momento le diésemos sin querer, haría eso. ¿Veis? Simplemente haría eso. Aunque mantengamos, pulsamos, no se bloquea. Y ahí nos marca el índice de batería, que como estáis viendo en este momento, es verde. Para desbloquearla, lo que tendríamos que hacer es dos veces rápido, ¿vale? Y ya quedaría encendida. ¿Queremos apagarla? Pues ahí. Así que llega el momento de probarla. Y para probarla, creo que el modo más bajo sería, vamos a mantener pulsado ahí, sería el modelo Eco, que tendría 5 lumens. Vaya, lo he hecho mal, ¿veis? Bueno, vamos otra vez. Encendemos, mantenemos pulsado, marquitos, mantenemos pulsado y tendríamos el modelo 5 lumens. Mantenemos, o sea, pulsamos otra vez. El modelo Low, 30 lumens. El modelo Medio, 80 lumens. Y el modelo Height, que serían 260 lumens, que os vuelvo a decir que aguanta hasta 45 minutos. Ahora queremos poner el modo Red. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenemos pulsado, se apaga, se enciende y ahí tendríamos el modelo, perdón, la opción Red, con 4 lumens, que nos duraría hasta 5 horas. De esta manera, por ejemplo, podemos utilizar esta luz, pues, para leer un mapa, por ejemplo. Pero ojo, porque también tiene el Red Flash, que lo que tendríamos que hacer es apretar una vez. Y ahí tendríamos el Red Flash, que sería, pues, la luz de emergencia. La verdad es que si vamos caminando, haciendo una ruta, o dando un paseo por la ciudad, o por una calle, bueno, mejor dicho, por calles donde no haya muchísima luz, o por un terreno donde haya poca luz, perdón, podemos sacar nuestra E03R y de esta manera llevarla en la mano y ir marcando que vamos nosotros caminando con esta luz de emergencia, ¿no? Para que la gente, los conductores tengan cuidado. La hemos parado y la vamos a probar ahora sin luz, ¿vale? Vamos a apagar ahí y aquí volvemos otra vez, porque tendríamos el modo, o sea, lo que tenemos que hacer es mantener pulsado y tendríamos el modo bajo, que eran 5 lumens, pulsamos una vez, 30 lumens, pulsamos otra vez, tendríamos 80 y pulsamos otra vez y tendríamos los 260. Mantenemos pulsado y se enciende la luz roja y si le damos una vez, volvemos a tener ahí ese Red Flash. Para apagarla, simplemente tendríamos que mantener pulsado y de esta manera la apagamos. ¿Que queremos bloquearla para que no se nos desbloque sola y se nos funcione y se nos gaste la batería? Le damos doble clic y ya estaría. Y vamos ya por último con la tercera de estas tres mejores linternas de la marca Fenix para el EDC. Es verdad que para las llaves esta linterna sería grande, aunque puede ir colgada perfectamente, pero ya sería grande. Quiero comparárosla con la primera, ¿vale? Ahí está, sería grande, pero es una linterna cojonuda para nuestro EDC, para que podamos llevar en nuestro bolso, en nuestro pouch o en nuestros vaqueros. ¿Es más grande? Sí, pero ¿qué pasa con esta linterna? Pues que tiene muchísima más potencia, ya que llega hasta los 600 lumens. Tiene una longitud de 79 milímetros y un peso de 45 gramos. También está fabricada en aluminio, las tres están fabricadas en aluminio, y vamos ahora sí a ver sus especificaciones técnicas gracias al blister. Vamos a enfocar la cámara si quiere, y ahí como estáis viendo tendría 5 modos diferentes. El Moonlight, el Low, el Med, o el Medio, el Height y el Burns, ¿vale? 3 lumens, 25 lumens, 100 lumens, 300 lumens y 600 lumens. Las tres están probadas, las dos primeras han sido transportadas en el llavero durante una semana cada una, y esta ha estado en mi bolsillo, de hecho lo habéis visto en un vídeo del último pouch, y están más que probadas. La resistencia e impacto, lo mismo, un metro, ¿vale? Y este sería sumergible, o con la calificación IP68. Vamos a verla ahora en todo su esplendor, porque la verdad es que es una auténtica pasada, es una compañera genial. 39,90 vale, y os estoy hablando de aluminio, y ni más ni menos que 600 lumens. Repito, 600 lumens. Tiene bloqueo, al igual que la que acabábamos de ver, para bloquear y desbloquear, doble clic, parpadea, y ya está bloqueada, ¿vale? Es verdad que cada vez que le damos se enciende la luz, ¿vale? Y parpadea, pero eso nos indica que está bloqueada, ¿no? Viene, que no os lo he dicho, viene, por supuesto, también con el cable, y cargaría con USB-C. ¿Por qué? Para desbloquearlo, o sea, para desbloquearlo, sí, para acceder al conector está muy bien, porque nos lo marca aquí, fijaros. Tendríamos que girar esta parte de aquí, y ahí nos sacaría, o ahí saldría el conector. Para taparlo, giraríamos aquí. A mí este tipo de linternas Fenix me encantan, la verdad. Vamos a probarla ahora, y vamos a ver esos, o hasta esos 600 lumens que trae esta E09R. Vamos a coger por aquí la chuleta. Obviamente necesito la chuleta para acordarme de todos los modos, porque son unos cuantos. Y vamos a empezar desbloqueándola. Primero que tenemos que hacer es desbloquearla, Marcos. Ahí. Y ahí tendríamos el modo Moonlight, que serían 3 lumens. Le damos una vez 25 lumens. Le damos una vez, tendría 100. Creo que le di dos veces. Bien, Marcos. Le damos otra vez. ¿Ves? Vale, vale. Dos, tres, cuatro. Ahí tendríamos 300 lumens. ¿Vale? Y si queremos darle el modo Burns, que serían los 600 lumens, lo que tendríamos que hacer es mantener pulsado. Y ahí saldrían los 600 lumens. Vamos a apagarla. Y vamos a verlo ahora mejor, sin luz. Apagamos la lucecita y vamos a probarlo. Le damos una vez. A ver. A ver, Marcos. Ahí. Le damos una vez y ahí tendríamos el modo de 3 lumens. Le damos una vez, tendríamos el modo de 25. Le damos otra vez, tendríamos el modo de 100 lumens. Mirar cómo alumbra ya los 100. Le damos otra vez y tendría el modo de 300, que en 300 aguantaría una hora y media. Ojo, 300 lumens a hora y media. Y si queremos sacar los 600 lumens, simplemente tenemos que dejar apretado. Y ahí salen con toda su potencia esos 600 lumens. Que es verdad que calienta, ¿vale? Pero la linterna, por así decirlo, sabe cuándo parar para que el sensor, el LED, no se estropee. Y ahora sí, toca ver las tres juntas, una al lado de otra, para que podáis elegir con cuál de las tres os quedáis. O si os quedáis con las tres, o hacer lo que queráis. Recordaros, como siempre, que si queréis comprar cualquiera de ellas, podéis hacerlo a través de la web de cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y por haceros un resumen, de izquierda a derecha tendríamos la E02R, ese mini llavero, digamos así, de 200 lumens. En el medio tendríamos la E03R, que es, sin ninguna duda, mi favorita para el llavero, con esos 260 lumens, con ese LED rojo, o sea, una brutal. Y en la derecha tendríamos la E09R, una linterna un poquito mayor, no tanto para llaves, pero sí para EDC, que llega hasta esos 600 lumens. Y quiero hacer mención especial a la nueva linterna que me ha llegado, una linterna táctica, una linterna muy grande, y una linterna que es la caña. Y es la PD36R, PD36R, lo he dicho bien, de nuestra querida marca Fenix. Obviamente no tiene nada que ver con esto, no es una linterna EDC, pero es una linterna que va genial para las excursiones, para tener en el coche, absolutamente para todo. Llega hasta los 1600 lumens, y por supuesto, tiene estrobo. Y sí o sí, me ha llegado hace poquito, tenía que enseñarla en este vídeo, porque estoy súper encantado. Fijaros, con rompecristales, o sea, una auténtica bomba, por supuesto, batería recargable, con USB-C, o sea, una auténtica bomba, y tenía que sacarla aquí sí o sí. Nada más, dejadme en los comentarios cuál de las tres os ha gustado más, qué os ha parecido el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito, de cuchillería, y ahora no sé si de iluminación. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!